Bueno, muy bien, vamos a comenzar entonces esta segunda sesión Vamos a comenzar esta segunda sesión con un par de preguntas de Edilberto Entonces, la primera pregunta muy rápidamente es... La primera pregunta, perdón, otra vez Primera pregunta, ¿cierto? ¿En qué momento una estrella se hace estrella? Se hace estrella, ¿y la segunda? Y la segunda es, profe, y yo creo pues de que es bueno hacer esto Porque yo tengo un buen sentimiento con usted y por eso yo le traje el detallito Le traje su caricatura, porque me parece muy bacano eso, ¿cierto? Me orgullo, ¿cierto? Tenerlo usted aquí, ¿cierto? Gracias, señor Profe, dígame, díganos, ¿cierto? ¿Cuál es todo ese proceso para que lleguen a nombrar a una persona como usted estudiosa Y darle ese honor, ¿cierto? De que algo espacial lleve su nombre, ¿cierto? De BX y EZ, ¿cierto? ¿Sí me entendí esa parte? Sí, claro, por supuesto Muy bien, Edilberto, muchas gracias por las dos preguntas Empecemos por la primera pregunta, que es obviamente la más fácil ¿Usted qué dice, hermano? ¿Cuál se te llama vos? Gabriel Gabriel, decinos vos, ¿qué respuesta? Es una pregunta que le pueden hacer a uno en un paseo, en la costa ¿Cuándo una estrella se vuelve estrella oficialmente? Pues, de lo que me acuerdo Es cuando, a ver, cuando todo este gas se acumula y se vuelve la protoestrella Cuando se enciende Se enciende Correcto Cuando empieza a hacer la fusión Cuando comienza a hacer la fusión, cuando entra la secuencia principal Correcto Ahí está Edilberto la respuesta Entonces, la estrella comienza a hacer estrella ¿Cuándo empieza la fusión nuclear del hidrógeno? ¿Cuál se va a contar con lo siguiente? ¿De cómo hacen las estrellas? ¿Cierto? Las estrellas comienzan como en una nube de hidrógeno molecular y helio Dice Fraser Keynes, Universidad de... Toda ahí, no sé cómo es La nube puede expandirse cientos de años de luz y contener materia prima Para miles o millones de veces de la masa del sol También contiene algún elemento pesado Algunos elementos pesados dejados por otra estrella Esa nube está en balanza hasta que algo hace que comience a colapsar Como en la explosión de una supernova vacina Al colapsar se rompen pedazos hasta que se forman las protoestrellas Protoestrellas Según el tamaño se inicia el proceso de inición y nace la fusión nuclear El comienzo de una nueva estrella Muy bien, excelente Entonces, lo que acaba de decir el doctor Keynes es exactamente lo que nos decía Gabriel Otra pregunta Si nosotros, la tierra está metida dentro de la atmósfera del sol Pues hay una forma de calcular donde termina una estrella La pregunta de Maris no nos escuchaba Si estamos metidos dentro de la atmósfera del sol, donde termina el sol Cierto Bueno, entonces la respuesta a la pregunta sería ¿Dónde? En la nube de Oort ¿Dónde termina el sol? Siempre que usted tiene cosas gaseosas Los límites son definidos Si las gaseosas emiten luz El límite del sol estaría definido por luz como la fotosfera El campo magnético puede jugar un papel Piensen en esta otra ¿Cuál es el límite de la atmósfera? ¿Dónde termina la atmósfera? La atmósfera también tiene problema La atmósfera de la tierra ¿Dónde termina la atmósfera? En realidad la atmósfera de la tierra es un buen ejemplo para decirnos dónde termina el sol ¿Ustedes qué dicen pues? ¿Dónde termina la atmósfera de la tierra? Le sale un niño con la pregunta Papi, ¿hasta dónde va la atmósfera? Y usted le dice Hasta que acabe el oxígeno Hasta que se acabe el aire mismo Y el niño vuelve y le pregunta Estaban como los niños ¿Pero dónde acaba el aire? O sea, uno llega y va en un avión Y de repente hay un hijo y te acaba el aire ¿Cierto? ¿Qué pasó? Mira el aire allá abajo ¿Si será eso posible? ¿El aire se acabará de una? ¿O no? ¿Es gradual? Es gradual Es el problema ¿Y entonces dónde se acaba la atmósfera? Si la cosa es gradual Cuando mira uno hacia arriba Y es oscuro ¿Será ese el fin de la atmósfera? Ven, estos días Porque ¿Cuál es el problema del de mirar hacia arriba y es oscuro? Que en realidad hay pilotos militares Que se montan en aviones Desde los cuales ya se ve oscuro el cielo Y están todavía dentro de la atmósfera Aunque es una buena definición interesante En el momento en el que usted En el que la dispersión de la luz por encima de suyo El azul del cielo Ya empieza a desaparecer Usted lo que sí puede decir Es que ya casi todo La atmósfera quedó por debajo Pero todavía no ha terminado la atmósfera ¿Qué otra definición? A ver ¿Qué ol... No, ya, ya, ya Es la tercera yajería ¿Qué ol... ¿Qué ol... Pancho? Donde la densidad de partículas Es como lo suficientemente pequeña Como para considerarse despreciable Donde la densidad de partículas Sea lo suficientemente pequeña Para ya ser despreciable ¿Qué es despreciable? Dale Rafa Pues lo único que queda Oye, estamos muy filosóficos No, es que miren En las preguntas Perdón, voy a decir así Pendejas Que hacemos supuestamente Que nos hacemos nosotros mismos ¿Cierto? Están las claves Digamos, de realidad Cómo funciona la naturaleza Entonces, son las preguntas Las que son difíciles de resolver Por ahí me invitan A editar conferencias A niños y jóvenes Yo me niego categóricamente Por incapacidad Incapacidad intelectual Yo no puedo... No, es decir Es mucho más difícil Editar un curso para niños Que editar un curso para adultos Porque los adultos Se tragan un poco Las cosas O son escépticos Y en cambio los niños Bueno, whatever Rafa Pues que lo único que queda Es hacer convenciones No ¿Y cuál sería la convención? De una cierta cantidad De partículas Definir una cierta cantidad De partículas ¿Cuál es la cantidad De partículas? Hay que hacer una convención Pero la convención Debe estar inspirada En algo Por ejemplo En estos días Veía la definición De una yarda ¿Cuánto es una yarda? La yarda Es la distancia que había Entre la punta De la nariz del rey Y el dedo Del rey Que belleza Esa era la yarda Es una convención Espectacular ¿Cierto? Y pero no utilizaba Al bobo del pueblo Al bobo del reino Utilizaba al rey ¿Cierto? Era el rey El que definía La cosa Las convenciones Por convenciones que sean Siempre tienen una inspiración En algo Bueno, en realidad Para resolver el asunto De la definición oficial De NASA O la definición Porque NASA Digamos un poco La que define ese estándar Es cuando la densidad Del aire Sea igual A la densidad Del medio interplanetario Las moléculas de aire Empiezan a Las partículas de aire Empiezan a disminuir En densidad En densidad En densidad Y hay un punto En el que la densidad Se iguala A la del espacio interplanetario Entonces cuando se iguala Uno ya no sabe Si está en el espacio interplanetario O en la atmósfera Entonces uno dice Que hasta ahí llega La atmósfera de la Tierra Lo mismo con la estrella Y equivale Creo que en estos días Lo midieron A 175 kilómetros La atmósfera O sea Usted está en el espacio Oficialmente Según los estándares Que es muy Es clave El comentario de Rafael Cuando está Sobre encima De los 175 kilómetros Eso no quiere decir Que usted A 50 o 70 kilómetros De altura No esté ya En una región Pues prácticamente Pucha Casi en el espacio Ya usted ve El cielo negro Ya no hay oxígeno La mayor parte Del agua De la Tierra Está hasta los 30 kilómetros De altura La capa de Osono Ya quedó por debajo A 70 kilómetros De altura Pero todavía La densidad De los gases circundantes Es mayor que afuera Lo mismo entonces Con el Sol ¿Dónde termina el Sol? Cuando la materia Del viento solar Que es lo que envuelve Todo el sistema solar Empieza a ser en cantidad Comparable a la de la materia De las estrellas de afuera Ya uno dice Que ahí termina el Sol Ahora como el viento solar Y el Sol Es un plasma Transporta consigo mismo El campo magnético Del Sol Entonces hay un punto En el que estamos Tan lejos del Sol Que el plasma Se ha debilitado El campo magnético Se ha debilitado Y ya el campo magnético Del Sol Que dominaba Empieza a encontrarse Con el campo magnético De la estrella afuera Y cuando dos campos magnéticos Se encuentran Se vuelven un despelote Nihilico del Diablo Y crean una frontera Una frontera magnética Entonces usted puede ir Con una brújula Usted se va con una brújula En una nave espacial ¿Cierto? Va con una brújula En una nave espacial Y la brújula Siempre apunta En una dirección ¿Cierto? A veces cambia de dirección Porque el viento solar Es loquito ¿Cierto? Pero hay un momento En el cual usted llega A una distancia del Sol En donde la brújula Empieza a dar vueltas A dar por todos lados Y es una región Donde el campo magnético Es caótico Y usted sale un poquito más Y la brújula Otra vez se organiza Ese punto Ese punto Es la frontera Del sistema solar En estos días La nave espacial Voyager Llegó a esa región En donde la brújula Empezó a volverse loca Y entonces estamos diciendo Ya salió La nave espacial La primera nave espacial Construida La primera cosa Que tiene pelos Y mugre Que ha salido Del sistema solar La primera El primer trozo De basura Que ha salido Del sistema solar Bueno Muy bien Y entonces La tercera pregunta ¿Cómo llega a tener El nombre de un asteroide? No En realidad El proceso Es duro La parte del descubrimiento Sobre todo Y después La parte del nombrado Es un proceso Burocrático Ante NASA El descubridor Manda una solicitud Con una justificación Él tiene derecho A ponerle el nombre El nombre que quiera Pero no le puede poner El nombre del perro Sino que le tiene que poner Un nombre Y decir ¿Por qué ese nombre? Hay aproximadamente 18 mil asteroides Que tienen nombres propios En la Tierra Y entre esos nombres Que los pueden encontrar Por ahí en internet Hay músicos famosos Hay aficionados Gente Digamos Aficionados Que han hecho contribuciones Los Beatles Están en el espacio Todos Paul McCartney Todos Todos Están en el espacio Hay digamos Gente de la cultura popular Etc Que NASA ha aceptado Digamos Para bautizar el nombre El asteroide No Ningún descubridor Puede ponerle el nombre Su nombre A los asteroides Solo los cometas Llevan el nombre De su descubridor Por eso A mi me reclamaron mucho Diga Usted le robó Le está robando el nombre A Ignacio Ese nombre Ese asteroide Merece llamar Ignacio Ferrino Que mamá Las leyes Las leyes son así Bueno Esperamos que la ley Es el primer beneficio Para explotar Digamos Los minerales ¿Cómo? La entrega Del Sí Es decir Le quito mi nombre Y te lo doy a ti Te entrego La llave del asteroide No En realidad Ignacio No le puede poner su nombre Y bueno Esperamos que algún Algún día Uno de nuestros estudiantes O ustedes Descubra un asteroide Y le podamos poner El nombre de Ignacio En realidad No para devolverle el favor Como también Se ha confundido Sino porque Ignacio En realidad ha sido Todo un personaje En la astronomía Latinoamericana Él realmente el padre De muchas de los De muchas organizaciones En Latinoamérica Fue director Del Observatorio Nacional Pero como es un gran Buscador de objetos Entonces es Es difícil Que algunos Que otros grandes Buscadores en Latinoamérica Le pongan el nombre Pero aquí tendremos Grandes buscadores En Tatacoa En Tatacoa Vamos a descubrir Bueno El Ignacio Ferrin Bien Entonces Listo Tenemos entonces La materia degenerada Que en términos En términos matemáticos Se describe así La materia degenerada La presión Solo depende De la densidad De cuantas partículas Haya La materia degenerada Entonces repito Es la que determina El comportamiento De la De la Digamos De las estrellas Cuando están muy viejas Aquí está un poco Como les decía Explicado Paso a paso De que manera Entonces La teoría cuántica Es la que termina Siendo responsable Del comportamiento De la materia degenerada Aquí hay una explicación De la razón Por la cual Los Las partículas En un gas No pueden estar Todas en el mismo estado La razón es que Como son cuánticas Y las cosas cuánticas Son como ondas Ay What? Eh? Esto es que Es un mensaje subliminal Vayan a la conferencia Bueno Ah no Esto es Open Office No, no Sergio Open Office Me decepcionó hermano Me ha dejado tirado Muchas veces Man Es Vamos a mirar lions F H Las cosas del mundo cuántico Cuando se comportan como ondas Cuando se tiene varias partículas Varias partículas en un gas Son como ondas Las ondas se interfienen Se mezclan entre ellas Pero hay unas reglas de interferencia muy curiosas Y es que, en especial cuando se tiene electrones La suma de dos electrones Que tengan exactamente el mismo patrón Produce nada A este fenómeno Este fenómeno muy curioso Que es un fenómeno estrictamente cuántico Hace que entonces En un sistema no puedan existir dos electrones Exactamente en el mismo estado Sino que tienen que estar en estados diferentes Cuando están en estados diferentes La mezcla de los dos estados Produce ya una cosa un poco más complicada Esto es como una nota la Es como si usted No pudiera con un instrumento Tocar simultáneamente Digamos, no pudiera tocar La simultáneamente Dos veces, digamos, en el mismo momento Si usted simplemente con el instrumento Puede tocar siempre dos notas musicales diferentes Y claro, cuando uno toca las dos notas musicales diferentes Pues se produce un sonido Digamos, más complejo Bueno, voy a pasar por esto Digamos que el principio de exclusión Así se le llama esto El principio de exclusión de Pauli El hecho de que las partículas No pueden estar en el mismo estado Es muy importante en la vida cotidiana Es lo que hace que los átomos sean diferentes Si no fuera por el principio de exclusión Un átomo de carbono y un átomo de flúor Sabrían a lo mismo Y esencialmente a uno Una chocolatina y la crema dental Sabría a lo mismo ¡Ah, qué pereza! ¿Cierto? ¡Dá, cala! Y no sabrían a lo mismo Sencillamente porque por el principio de exclusión Tener seis electrones Y tener siete electrones Es diferente Porque siempre el último electrón Los seis electrones que hay aquí No están en el mismo estado Entre ellos Y tampoco el séptimo electrón Que usted le agrega del flúor Está en el mismo estado que los seis Gráficamente se ve algo así Como que los electrones Todos los electrones Cuando usted junta todos los electrones De átomos diferentes Forman patrones Digamos duratorios diferentes Y eso es lo que hace la vida interesante Y espectacular Y eso es lo que hace que Que Colombiana de chocolates No fabrique crema dental Bueno Muy bien Entonces La causa Digamos El efecto final Recuerden Es El efecto final Es Que el principio de exclusión de Pauli Digamos Produce Digamos La condición particular De la materia degenerada Otra vez Estoy pasando Un poco sobre la explicación Que hice aquí Entonces Les voy a perdonar Esta auto evaluación Volvamos a las estrellas Entonces Y a los números Que son los que le encanta a Margie ¿Cierto? Volvamos a las estrellas Y a los números La pregunta del millón Aquí es la siguiente ¿En qué momento La estrella Alcanza este estado De degeneración? Y esto va a ser muy importante Y eso hay que ponerle Numeritos Porque ya les dije La vida pues Los números Te liberarán ¿Cierto? Los números hacen que la vida Digamos sea diferente Los números hacen que uno Entienda realmente La magnitud de las cosas ¿Por qué la materia del sol No está permanentemente degenerada? Es que De todas maneras El centro del sol Está súper congestionado O sea, ya hay reunido Un montón de materia La razón es que Para que la materia Alcance este estado La densidad Tiene que ser mayor A una cierta densidad Crítica Que se llama La densidad De degeneración Esta fórmula Queda aquí Que es una fórmula Relativamente sencilla Te da ¿Cuánto vale La densidad A la cual la materia Se degenera Si yo sé La temperatura Y aquí hay un factor Muy importante En realidad Para que la materia Se degenere Se necesita una densidad Que es mayor Entre mayor sea La temperatura ¿Eso qué quiere decir? Que materia Fría Puede ser degenerada A temperatura ambiente Vea Yo les muestro Yo les muestro Una materia degenerada El metal De este De este anillo Que obviamente Es plata pura ¿Cierto? El metal El metal De este anillo Está degenerado Y está degenerado ¿Por qué? Los electrones Que hay en este anillo ¿Cierto? No se acomodan No tienen velocidades Que dependen De la temperatura Del anillo Sino que las velocidades Dependen De hasta qué silla Está disponible Dentro de los estados De energía Entonces está Degenera Entonces miren Y esto es la temperatura ambiente A 25 grados Este material Está degenerado Si yo aumento La temperatura Entonces lo que voy a hacer Es que voy a obligar A los electrones Que están apretados ahí A ocupar estados Por allá libres Sillas que están muy lejos En el auditorio Y el material Deja de estar degenerado En el caso del sol Del centro del sol Donde la temperatura Es de 10 millones de grados Si yo reemplazo 10 millones de grados De aquí Aquí Encuentro Que la densidad Necesaria Para que haya degeneración Es de Un millón De kilos Por metro cúbico Un millón De kilos Por metro cúbico A ver Es un ¿Cotidianos cuánto es? Un millón De kilos Por metro cúbico ¿Cuánto es un metro cúbico? Metro cúbico Metro cúbico A ver Cuatro baldosas Por cuatro baldosas En horizontal Por cuatro baldosas En vertical Un tanque de agua Un tanque de agua Esos que uno compra En el home center ¿Cierto? Como para La mitad de ese escritorio Correcto Eso es un metro cúbico ¿Cuánto pesa un metro cúbico De agua? Una tonelada Una tonelada Pues bien Para que esté degenerada El agua Perdón El centro del sol Que está a diez millones de grados Debe pesar No una tonelada Sino mil toneladas Deben haber mil toneladas Por metro cúbico Mil toneladas Por metro cúbico La densidad del centro del sol Sin embargo Es de cien gramos Por centímetro cúbico Que equivale aproximadamente A unas cien toneladas Por metro cúbico O sea que el centro del sol A la temperatura que está Tiene una densidad Que es diez veces menor Que la que necesita Para estar degenerada El centro del sol No está degenerado Es muy denso O sea Cien toneladas Por metro cúbico Cien veces más densa Que el agua Pero Es muy denso Pero no es suficiente Para estar degenerado Sin embargo Está A un pelo De estar degenerado Cierto Hoy El sol está A un pelo De estar degenerado Otro caso Cogen el caso De Sirio B Acuerdan La estrella Compañera de Sirio Sirio B Está a una temperatura Interior De más o menos Unos cien millones de grados Entonces su densidad La densidad de degeneración De la materia En Sirio B Aplicando la fórmula anterior Sería aproximadamente Tres por diez A las siete kilogramos Por metro cúbico Pero en la conferencia Inaugural Habíamos calculado La densidad de Sirio B Y nos había dado Que la densidad De Sirio B Era de dos Por diez A la ocho Kilogramos Por metro cúbico O sea Sirio B Está casi diez veces La densidad de Sirio B Es casi diez veces Más grande Que la densidad necesaria Para que esté degenerada Es decir Sirio B Está degenerado Es un objeto Degenerado Es un objeto Degenerado La materia De Sirio B Es un estado Diferente de la materia Sirio B No es un plasma No es un gas Tampoco es un líquido Y tampoco es un sólido Es un Es materia degenerada Es un estado Nuevo de la materia Entonces no son solamente Tres estados Hay muchos más estados Y este Es uno de De esos estados La mayoría De las enanas blancas Que conocemos Perdón Todas las enanas blancas Que conocemos Están en estado degenerado Y es por eso Que las enanas blancas Normalmente son consideradas Como las El prototipo De la materia degenerada Si usted quiere Materia degenerada Compra una enana blanca Bueno Si usted quiere Materia degenerada También está la razón Por la cual En la conferencia Inaugurada Llamamos a las enanas blancas Estrellas de electrones Así como Hablamos de las estrellas De neutrones Cuando hablamos De los pulsales ¿Por qué llamamos Estrellas de electrones? Porque son los electrones Que son los que Sufren este fenómeno De que no De que no tienen Espacio donde acomodarse Y empiezan a acomodarse En los niveles libres Hasta que llegan A una velocidad Impresionante Solo Por el principio De exclusión de Pauli Son los electrones Los que ejercen La presión Los que producen La presión Necesaria Para que estos objetos No colapsen Sobre su propia Por su propio peso Muy bien Entonces A ver pues Materia degenerada ¿Cuáles son Las condiciones O condición Que favorecen Que la materia Esté degenerada Esté degenerada Sin phobia Sin CDC Bueno Ahora På su propio peso Y De obligación Para que estos objetos Un amigo, la opción es, para que la materia sea generada, se necesita que la materia sea muy densa, muy densa. Simplemente. Por ejemplo, el centro del sol es 100 veces más denso que el agua. Ya con eso debe estar degenerado. O que sea muy denso, pero que esté frío. Que sea denso y frío. O que simplemente esté muy caliente. Eso si está caliente, eso está degenerado. Eso es de una, hermano. O que haya mucha gravedad, mucha gravedad y mucha temperatura. ¿Cuál de todas esas opciones podría ser la que, digamos, favorece la aparición de materia degenerada? De todas, la 2, aunque parece ser incontentuitiva, ¿cierto? Es en realidad la que favorece la aparición de materia degenerada. La densidad sola no garantiza la degeneración. La densidad sola también tiene que ser una mezcla de densidad con temperatura. Un objeto puede ser muy denso y no estar degenerado. Tiene que haber densidad y temperatura. Ahora, ¿qué es frío? ¿Cierto? Es que la otra es eso. Es que es frío. ¿Cierto? No sé, para los barranquilleros Medellín es frío. Para los medellinenses, ¿cierto? No, Medellín no es frío. Para mí ya Medellín es una montería grande. Bueno, entonces resulta que aquí cuando hablamos de frío, estamos hablando de un poco la resistencia de una relación entre densidad y temperatura. 10 millones de grados no es mucho, digamos, no es mucho. 10 millones de grados no es mucho en términos de lo que será el futuro de la evolución estelar. El centro del Sol realmente es un lugar relativamente frío para estrellas mucho más evolucionadas. Ahora, este anillo está frío y su densidad, aunque no es muy alta, ¿cierto? Ya es suficiente para que haya degeneración. Entonces es una mezcla. El punto aquí es que hay una mezcla entre los dos. Hay un juego entre la densidad y la temperatura que es la que determina que, digamos, ocurre este estado de degeneración. Pero de nuevo, hombre, ¿para qué insistir tanto en la degeneración? ¿Por qué es importante? Señores, ustedes están sentados ahí disfrutando de su ADN gracias a la degeneración. O sea, en realidad fueron un montón de degenerados antes de ustedes los que los tienen... No, digo, un montón de degeneradas, un montón de estrellas degeneradas los que nos tienen contando esta historia. La degeneración es la clave de la muerte estelar y miren por qué. Miren este diagrama, es un diagrama, digamos, de esos malucos que le muestran a uno en la ciencia, que son como una partitura, es toda una obra musical metida en un dibujo, en donde nos muestran justamente temperatura, densidad. Y esta línea que hay aquí es una representación gráfica de la ecuación que puse ahorita. Entre más caliente sea un objeto, más denso tiene que ser para que sea degenerada. Los puntos en este diagrama que están a este lado son materia no degenerada. Los puntos en este diagrama que están a este lado es materia degenerada. Y entonces miren lo que pasa cuando un astrofísico coge un computador y pone al sol dentro del computador y le dice, bueno sol, empieza a quemar pues hidrógeno y esa cosa empieza a quemar hidrógeno y lo que empieza a pasar es que el hidrógeno se empieza a acabar y al acabarse el hidrógeno empieza el cuerpo a colapsar y al colapsar la densidad empieza a aumentar, pero como al aumentar la densidad aumenta la presión, entonces aumenta la temperatura y eso empieza... Miren lo que sucede, hay un momento en la evolución del sol en donde él pasa esa frontera. Y lo que nos está diciendo esto es que cuando el sol se convierte en una gigante roja, el centro del sol ya está degenerado. O sea, las gigantes rojas que son más o menos la masa del sol tienen centros degenerados. Tienen centros degenerados. Y en el centro de esa estrella hay mucha presión, la presión debido a la degeneración, pero resulta que el centro de esa estrella está también increíblemente caliente. Cuando la temperatura en el centro de esa estrella, por defecto digamos del colapso, por defecto de todo lo que está pasando alrededor de la estrella, alcanza un valor suficientemente alto, ocurre un fenómeno digamos muy importante y es que el helio, que antes era completamente inerte, que antes era simplemente basura nuclear, se enciende, arranca a quemarse, empieza a fusionarse. Pero miren lo que pasa, el helio empieza a fusionarse cuando ya la materia está degenerada. Entonces miren que sucede, la estrella estaba apagada, es un motor apagado, hay un combustible ahí, digamos que no sirve para absolutamente nada, y de repente la temperatura que se ha acumulado es suficiente para que el helio, boom, arranque a quemarse. Cuando el helio empieza a quemarse, la temperatura se dispara, porque claro, arrancó el motor. Y al dispararse ocurre exactamente lo que les decía ahorita, la temperatura aumenta, pero la presión de la materia degenerada no cambia. La presión de la materia degenerada no depende de la temperatura. Entonces el helio, la fusión del helio calienta el centro de la estrella, pero el centro de la estrella no, digamos, no se inmuta. Como no se inmuta, la temperatura, la energía entregada por la fusión del helio, se empieza a acumular, de la misma manera que la, digamos, que el trauma se empieza a acumular en la persona a la que la insultan y no reacciona. Empieza usted a decirle cosas y la persona no reacciona, pero se le empieza a acumular un trauma ni de licueputa. Y entonces sucede que esta estrella empieza a acumular adentro, acumular energía y energía, y sigue del mismo tamaño, como si no pasara nada, energía y energía, y se vuelve una olla a presión que acumula energía de una manera impresionante. Hay otro problemita, hay una bola, digamos, de nieve aquí, y es que la fusión del helio ocurre más rápido entre más caliente está el gas. Entonces, el gas empieza en la temperatura de 100 millones, y en un segundo ya van 150 millones, y en dos segundos ya van 200 millones, y después van 250 millones, y está creciendo la velocidad rápida. Si estuviéramos en un gas normal, pasar de 100 a 150 millones, ¡Bum! Inflaría el gas y la presión disminuiría. ¿Cierto? Pero en este caso no, en este caso no hay ninguna válvula de escape, y lo que sucede es que el helio termina quemándose una gran parte del helio de una. ¡Bum! Se quema absolutamente, digamos, a una velocidad impresionante, y produce un flash, un flash de fusión nuclear. Creo que aquí tengo el dibujo. No, creo que lo tengo más adelante. Un flash de fusión nuclear, ¿Cierto? ¿Qué ocurre cuando la estrella se ha convertido en una gigante roja? Ahí comienza la destrucción, Diego, de la estrella. Antes la estrella simplemente estaba creciendo de manera tranquila, pero cuando ocurre un flash, un flash es que súbitamente la estrella emite, por ejemplo, 100 veces su luminosidad, pero en un breve tiempo, en un breve lapso de tiempo, las envolturas reciben el impacto, la envoltura de la estrella reciben el impacto, y se empiezan a despegar. En ese momento empieza el desastre. O sea, la estrella en ese momento empieza a perder su materia. La estrella, el sol esencialmente, va a empezar a desnudarse el día que empieza a ocurrir el flash. Les repito, ¿Por qué ocurre el flash? Porque la fusión del helio ocurre en un estado degenerado. Ocurre dentro de un objeto que no es... Ahora bien, ¿Qué sucede? Resulta que la temperatura crece tanto, crece tanto dentro del núcleo de la estrella, que aún a la densidad en la que está el centro, el material ya deja de ser degenerado. Porque como la degeneración depende de la densidad de la temperatura, entonces, a la temperatura a la que estaba, y la densidad a la temperatura a la que estaba, esa densidad es degenerada. Pero al ocurrir la fusión nuclear, el material se calienta, y ya esa densidad no es una densidad de degeneración. Entonces el material deja de ser degenerado. Y eso es lo que se ve en este diagrama cuando pasa por acá. Y entonces, ¿Qué sucede? Resulta que la estrella pasa de quemar él a una velocidad impresionante, a quemarlo de forma mucho más tranquila. Mucho más tranquila. Y eso es entonces lo que... Esta es, digamos, la etapa en la que va ocurriendo, la etapa, digamos, que va a suceder a la fusión del hidrógeno en la vida de la estrella. Creo que aquí está. La etapa, la nueva 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 etapa en el hidrógeno activo. Listo. Muy bien, esto es exactamente lo que estaba explicando. Este era el diagrama que estaba buscando. Esta es la luminosidad de la estrella, esta es la luminosidad de la estrella, que viene siendo más o menos relativamente normal en función del tiempo durante esas etapas. Y estos picos que ustedes ven aquí, ¡pum! 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 Estos picos se conocen como los flashes del helio, o los estallidos del helio. Y cada uno de estos picos empujan un poquito la envoltura de la estrella hacia afuera. Esto le va a pasar al Sol aproximadamente en unos cinco mil, seis mil millones de años, cuando ya sea una gigante roja. Esos flashes, miren cuánto duran. Un periodo de flashes dura un par de años. ¡Pum! En un par de años ¡pum! Se quema el hidrógeno ¡pum! La estrella recibe aumentar su luminosidad súbitamente, y después vuelve y baja la luminosidad. ¿Qué hubo, Juan? ¿Es coincidencial o tiene alguna característica especial que la gráfica se parezca mucho como un amortiguamiento débil cuando uno está mirando, pues, osciladores? Sí, que al principio se va muy alto, después empieza a bajar y después empieza a bajar. La razón es que se va acabando el helio. El helio se va acabando. Él empieza con mucho helio, lo quema casi todo de una, deja de estar degenerado, entonces el helio se tranquiliza, pero al tranquilizarse la temperatura vuelve a disminuir, vuelve y se degenera ¡pum! vuelve otra vez un estallido, pero el segundo estallido ya hay menos helio, entonces quema menos helio, vuelve y se degenera, se tranquiliza ¡pum! otro estallido, pero hay menos helio hasta que se le va acabando el helio. O sea, la quema, la quema de energía que iba ocurriendo es de forma, de formas explosivas. ¿Cómo hacer una analogía con los seres humanos? No sé, un joven que mantiene corriendo todos los días en partidos de fútbol, etcétera, cambio un adulto, uno juega un partido de fútbol cada cuatro años, da todo de uno en la cancha, y quedan cuidados intensivos por unos tres años, algo así. Ya cuando uno está, digamos, un poquito más cuchito la cosa ocurre de forma explosiva. Claro, pueden ser explosiones grandes, pero uno le da un infarto después, ¿cierto? Usted puede... Interesante, ahorita voy a mostrarles, efectivamente hace poco publicaron una imagen espectacular de una estrella que está pasando por esta etapa. ¿Y cómo se ve esa estrella? Ya se ve algo así como una especie de estrella con caparazones. Va teniendo caparazones. Es decir, la estrella tiene como varias superficies, varias superficies, y cada una de esas superficies corresponde a el gas que se desprendió de la estrella en cada uno de los flashes. La pérdida de la envoltura del sol no va a ser entonces un proceso gradual, ahí como que se le despegó. No, la pérdida va a ocurrir debido a la violencia de estas fusiones repentinas del helio. Bueno, la fusión del helio que produce, se nos muestra este diagrama. La fusión del helio en este proceso, normalmente conduce a la creación de carbón. Entonces, póngame en atención, póngame en atención, el carbono que constituye la estructura de su cuerpo, recuerden que a usted lo arma el carbón, se crea en la fusión del helio, en las estrellas, en estos procesos que ustedes están viendo aquí. Ahora, ese proceso que estoy mostrando aquí, que es un proceso explosivo, ocurre en estrellas chiquitas. En estrellas más grandes, la fusión del helio ocurre de forma un poco más tranquila, como ocurre en las estrellas, digamos, como ocurre la fusión del hidrógeno. Hay un detalle muy interesante de las estrellas que están pasando por esta etapa. En el diagrama HR, o en el diagrama Hertz-Fundt-Rossel, esta etapa, la etapa en la cual el helio se consume en flash, pero después se tranquiliza, hace que la estrella se mueva de esta manera en el diagrama. Entonces, ella empieza aquí con el hidrógeno, se empieza a agotar el hidrógeno, hidrógeno en capa, se vuelve opaca, se vuelve una gigante roja. Cuando llega aquí, es que ¡pum!, empieza la fusión del helio. La fusión del helio es repentina, rápida, y lo que sucede esencialmente con la estrella, es que produce una fusión muy rápida, y después de esa fusión muy rápida, el combustible se tranquiliza un poco y la luminosidad de la estrella baja. Cuando la luminosidad de la estrella baja, la estrella se contrae, al contraerse el gas se calienta, entonces la estrella vuelve a ser un poquito más caliente. Entonces, la estrella pasa de ser una gigantesca estrella a después de que ocurre la fusión del helio, que se gasta el helio en ese momento, ¡bu! se desinfla un poco y se convierte en una estrella, todavía muy grande, más grande que la secuencia principal, pero amarillosa. Estas son estrellas que llamamos gigantes amarillas o gigantes naranjas. Arcturus, por ejemplo, que está siendo visible en el cielo en estos días, que la vimos en la salida de campo, es una estrella que está en esta región. A esta región se la llama la rama horizontal del diagrama de Hertzsprung-Rossel, o la rama horizontal del diagrama color magnitud. Este es un diagrama, el diagrama de un cúmulo globular, de una agrupación globular, y aquí se ven las estrellas de la rama horizontal. Esto es interesante, significa que si usted ve un diagrama HR, un diagrama Hertzsprung-Rossel, como el que hicieron para una tarea, y ve las estrellas que están en esta zona de aquí, no las que están por aquí, ni las que están en la secuencia principal, sino las que están por aquí, usted puede asegurar con todas, que ellas ya pasaron, o que están pasando por la fase de fusión del helio tranquila. Están produciendo carbón. Usted puede decir, ve esas estrellas que hay allá, esa estrella que hay allá, que yo la ubique en un diagrama, está en este momento fabricando carbón a la lata, hermano. Eso es una fábrica de carbón, no se había visto eso desde la creación del petróleo, hermano. Eso está creando carbón allá, impresionante. Bueno, la diferencia es que el petróleo se hizo con el mismo carbón de antes. Este es carbón completamente nuevo. Aquí están algunas de las estrellas, que también se llaman estrellas de carbono. Estrellas de carbono. Porque son estrellas que están produciendo unas cantidades impresionantes de carbón. Bueno, otra vez. Mi idea es, estas explicaciones, si, muy bien, ta, que listo, pero ya me dije, me voy a olvidar esto, gracias a Dios, dentro de una hora. Pues no, no se les puede olvidar. Porque al salir de esta habitación, la idea es que yo lo, yo voy a certificar que usted es capaz de hablar en un paseo a la costa de esto. Entonces, el flash del helio es lo que hace que la estrella se desbarate. ¿Por qué ocurre el flash del helio? ¿Por qué ocurre el flash del helio? Oh, oh, me voy a ver mucho. Yo le he hecho el flash del helio, o noγú 미리 dar un helio o lo primero. nos está entrando aquí hacia la costa. Gracias. La última es la pregunta. ¿Dónde está el micrófono? ¿Quién fue la última? ¿Serio? ¿Serio la última víctima? No, no, no. ¿Cómo vas? No, no, no. Vamos a hablar a María Teresa. María, ¿por qué ocurre el flash del helio? Leen los que escribiste. Yo pienso que es porque la estrella presenta unos estallidos finales, ya se está acabando el último helio, entonces bruscamente estalla y eso hace unos picos. No sé. O sea, eso, hay que atreverse, hay que decir, hay que tratar de explicar, ¿cierto? Y sobre todo aquí para que después usted no vaya a explicar allá y resulta que no. A ver, ¿quién tiene otra? ¿Quién corrige o quién amplía la explicación de María? Haga una crítica, haga una crítica a la explicación de María. Ah, bueno, no la escuché mucho. Pues creo que faltó un detallito, que si hay unos estallidos, como ella dice... Ella decía que se estaba acabando el helio, se estaba acabando el helio, entonces ocurren unos estallidos. Lo que pasa es que la materia degenerada, de todas maneras, alcanza a calentarse muchísimo. Sí, se calienta tanto que llega a un punto en el cual es capaz de, digamos, de funcionar el helio que ya contiene. Sí. Pero ese aumento de la luminosidad, digamos, es demasiado grande, entonces el helio que hay en realidad se consume muy rápido. Eso es el estallido, provoca el estallido. Muy bien, pero ¿qué es lo que hace el estallido? ¿Por qué el hidrógeno no se fusionó de forma explosiva? El hidrógeno está fusionándose en este momento en el sol, pero de forma tranquila. Lleva 4.500 millones de años, uuuh, ahí suave. ¿Por qué el helio si le da por... Es porque el gas al calentarse, es porque el gas al calentarse es capaz de liberar la presión. O sea, el gas al calentarse es capaz de liberar la presión. Lo hace de forma, o sea, recoge el calor y lo recoge y lo recoge hasta que simplemente... Correcto, correcto. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede? El hidrógeno, voy a poner una analogía. El hidrógeno de la estrella es cocinado como en una olla, en un paseo. ¿Cierto? Simplemente una tapita. La tapita hay en medio de esta papa que le salga... Todavía se va cocinando y se va cocinando lentamente. Pero el helio es como si se hubiera cocinado en una olla a presión. Tapado. Está tapado con la tapa y entonces, claro, resulta que se acumula y se acumula. Él se empieza a fusionar, pero el calor que se libera no se... No se... No se... No relaja la estrella. No hace que se... El vapor, digamos, que se generaría debería liberarse y escaparse, pero no queda atrapado en la olla. La clave es la degeneración. Es porque la fusión del helio ocurre en un estado degenerado. Entonces, miren que es la degeneración lo que finalmente va a hacer que el sol se desbarate. Bueno. Cuando la estrella está fusionando helio, y aquí hay un detalle interesante para el futuro. Ustedes van a estar, o ya estuvieron, van a estar en un curso que se llama de cosmología. La estructura del universo, la expansión del universo. Y resulta que aquí hay una conexión muy interesante con la cosmología. Cuando la estrella está fusionando helio en su núcleo, la estructura externa de la estrella, que acuerden que lo único que hace la estructura externa de la estrella es inflarse, contraerse, inflarse, contraerse. Ella sigue siendo hidrógeno y helio. Y lo que está sintiendo es un poco el reflejo de lo que pasa en el interior. En el interior están pasando las crisis más graves, la degeneración, pero el exterior está ahí, digamos, un poco como respirando. Cuando la envoltura de estas estrellas alcanza esta temperatura, y este tamaño, o esta luminosidad, ocurre un fenómeno muy curioso, que es una inestabilidad estructural en la estrella, que crea un fenómeno que ha sido utilizado, o que fue utilizado, por Henrietta Leavitt, que si ustedes recuerdan era una de las damas, digamos, que trabajaron con Pickering, en la Universidad de Harvard, utilizó en su tiempo para medir el tamaño de la galaxia. La inestabilidad que ocurre se conoce hoy en día, o se conoce como la válvula de Eddington. Es una cosa, pero a mí de todas las no deja de sorprenderme que los seres humanos, que somos unas cosas microscópicas, que no vivimos sino a lo sumo 120 años. Estamos hablando de la fisiología de organismos que viven millones y miles de millones de años, y que incluso, no sé, le pongamos nombres nuestros a estas cosas. Bueno, whatever, miren lo que sucede. Resulta que cuando esta estrella, esta estrella pasa por esta etapa de su vida, la envoltura de la estrella está hecha de helio ionizado. O sea, casi todo el helio está ionizado. Pero como está ionizado, y en ese momento en el que se ioniza por las temperaturas, la envoltura se vuelve relativamente opaca. Al volverse opaca, la envoltura, esto es un fenómeno que ocurre un poco de forma repentina, la estrella alcanza la temperatura, la parte externa de la estrella alcanza la temperatura en esta fase de su vida. Cuando se vuelve opaca, se hincha, se hincha. Y al hincharse, el helio se enfría, el helio se enfría. El helio caliente pierde sus electrones, pero el helio frío vuelve y se neutraliza. Y al neutralizarse, la estrella se vuelve transparente. Como se vuelve transparente, se desinfla. Pero al desinflarse, se vuelve y se ioniza el hielo. Editamos esto por favor. Al calentarse, al desinflarse y calentarse, vuelve y se ioniza el helio. Y al ionizarse, se vuelve opaca. Y entonces otra vez se infla. Y vuelve y se vuelve neutro. Y vuelve y se desinfla. Y entonces ocurre un ciclo natural en la estrella que ya hemos observado con estos ojitos que se han de comer en la tierra. ¿Cierto? Un ciclo natural en la estrella que hace que la estrella crezca y disminuya de tamaño. Crezca y disminuya de tamaño, produciendo lo que los astrónomos conocen como una estrella variable. Una estrella variable. Así se ve la estrella variable cuando uno la mira. Esta es la magnitud de la estrella como función del tiempo. La magnitud de la estrella como función del tiempo empieza a oscilar. La estrella se ve brillante en unos días y después se ve opaca. Brillante y opaca. Y el tiempo que ocurre entre el momento en el que es muy brillante vuelve a ser opaca y el momento en que es muy brillante es ¿cuánto? ¿Cuánto es esto? 5.27 ¿qué? Días. Días, correcto. Esto está en francés. Entonces, más o menos unos días. Imagínense, esto es un objeto gigantesco, un hueón. Un objeto del tamaño de la órbita de Mercurio, del tamaño de la órbita de Venus que durante una semana se hincha y en una semana o en medio de semana llega y vuelve y se contrae, después vuelve y se vuelve y se hincha. En el lapso de unos días la estrella de alguna manera se ve como respirando. Y esa respiración es inducida por fenómenos físicos. Guionización, neutralización, guionización, neutralización. Las dos primeras estrellas a las que se les identificó este comportamiento peculiar fueron una estrella en la constelación de Cefeo, la estrella delta de la constelación de Cefeo que se ve a simple vista. Búsquenla en una salida de campo que están ahí jugando con la carta del este, etc. Busquen la constelación de Cefeo, es relativamente difícil de ver porque tiene estrellas débiles y busquen la estrella delta Cefei, que es una de las primeras estrellas a las que se le dio este comportamiento. Y la otra estrella es una estrella más difícil de ver, que se llama la estrella R de la constelación de la Lira. Esta es una estrella que está relativamente cerca a la estrella Vega. La diferencia entre las dos es que la estrella delta de Cefeo es una estrella grande, masiva, tiene un periodo de variación muy largo, mientras que la estrella R de la constelación de la Lira es una estrella relativamente pequeña. Estas dos estrellas constituyen los prototipos de estas estrellas variables y por la misma razón a estas estrellas variables se las llaman las Cefeidas, en honor a la delta del Cefeo, y las R de la Lirae. Estas dos estrellas, estos dos tipos de estrellas, señoras y señores, son el metro del universo. Con las estrellas Cefeidas y las estrellas R de la Lira, medimos el tamaño de la galaxia, determinamos que existían otras galaxias, medimos la distancia a las demás galaxias, con ello la rata de expansión, descubrimos la expansión del universo, descubrimos que la expansión no era un fenómeno debido a que las galaxias se alejaban, sino que era el espacio-tiempo. Con estas estrellas es con las que estamos en este momento haciendo cosmología. ¿Por qué? La razón es, de nuevo, que Henrietta Leavitt, estudiando este tipo de estrellas, que se conocían en su tiempo, descubrió que existía una relación relativamente sencilla entre el período de respiración de las estrellas, de estas estrellas, y su luminosidad total, la potencia de la estrella. Y la relación es muy obvia, entre más potente sea la estrella, lo que significa es que es una estrella ni la hijo de diablo, más tiempo se demora en completar una respiración completa. ¿Cierto? Ustedes imaginan una respiración de 100 días. Una cosa respira en 25 días, se demora otros 25 días en bajar, 25 días en reinflarse, 25 días en bajar... Eh, no, ya, eh, no me está dando... Ah, no, ya, ya... No, ok, dejémoslo así. Ya se demora 25 días en subir... No, no, hombre, 100 días en total, 100 días en total para ir desde un máximo y volver exactamente a ese mismo máximo. Entonces, ¿pero por qué esto nos sirvió? Entonces, miren, la relación es una relación muy sencilla. Muy sencilla, miren, aquí la estrella delta se feo, estrellas más luminosas se feitas, se demoran mucho más, y estrellas menos luminosas. Y aquí están las estrellas RR de la lira. ¿Pero por qué estas estrellas nos han servido como metros? Metros cosmológicos. La razón es que medir el período de variación es muy sencillo. No es sino tener un telescopio, un observatorio, identificar la estrella e ir haciéndole todas las noches seguimiento a su magnitud, ta, 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 y al final usted tiene el período. Entonces, miren qué sucede. Basta que usted vea una sefeida en algún lugar del universo y con buenas fotografías le haga un seguimiento y le mide el período para que sin hacer absolutamente nada más, utilizando esta gráfica que hay aquí, que descubrió la señora Henrietta Leavitt, usted pueda saber la potencia de esa estrella. Medir la potencia de una estrella sólo viendo cuánto se demora en cambiar su brillo. Y si usted sabe la potencia de la estrella y sabe el brillo, sabe cuánta luz llega a la Tierra, puede calcular qué tan lejos está. Miren, así fue como Hubble determinó por primera vez en los años 20 que había otras galaxias. ¿Qué pasó? Resulta que Hubble observó la nebulosa de Andrómeda, que antes se pensaba que era una nebulosa, nebulosa de la Vía Láctea, y en la nebulosa, con mucho esfuerzo porque es muy difícil, descubrió una estrella variable, una sefeida, TAN. Cuando fue a medir el período de la sefeida, descubrió que la sefeida que había observado era una tremenda estrella. Una estrella, miren la luminosidad de estas estrellas, diez mil veces la luminosidad. Entonces él dijo, pues pucha listo, según la relación de Henrietta Leavitt, esta estrella debe ser súper luminosa, pero yo la miro por el telescopio y es súper débil. O sea, ¿cómo puede ser tan débil si es tan luminosa? La única posibilidad es que esta estrella esté muy lejos. Fue y determinó la distancia de forma rigurosa con las cosas que hemos visto aquí y encontró que la distancia a la que estaba esa estrella era mayor que el tamaño de la galaxia. Y con eso resolvió... Esa fue como la Cuarta Revolución Copernicana. Antes pensábamos que vivíamos en el centro del Universo. Después descubrimos que no, que era el Sol el que estaba en el centro del Universo, pero es nuestro Sol el que está en el centro del Universo, ¿eh? ¿Cierto? Y vivimos en un planeta alrededor del Sol que está en el centro del Universo. Después descubrimos que no, el Sol no era el que estaba en el centro del Universo. Había un montón de estrellas y el centro estaba en otra parte. Pero nosotros vivíamos en la única galaxia del Universo. ¡Uta! Los seres humanos... Bueno, ya estábamos un poquito desanimaditos, ya nos celebrábamos tan bien. ¿Cierto? Pero después llegó Hubble con esta información y descubrió que esta no era la única galaxia del Universo. Y en el momento uno sí dice, no, ya matame, huevón. No, ya. Vamos del huevoneando, hermano. Somos cualquier cosa, hermano. Muy bien. ¿La estrella en particular? ¿En qué galaxia estaba? La estrella que acabamos de decir, las Efeidas, estaba en Andrómeda. Bueno, a ver pues, de la historia de las Efeidas, por lo menos llévense en esta información. A ver, yo veo. De la historia. ¿Cuál es la diferencia entre las Efeidas y las estrellas? R de la lira. ¿Qué father? No. ¿Cuál es la permisión? No. Sí. Gracias. Entonces ¿Qué diferencia trae una cefeida y una estrella de redes de realidad? Obviamente todas las cefeidas están en cefeo Pero no No, eso, de una Era la primera cosa, cefeida no significa cefeo Cefeida significa que la primera está en la de cefeo Que hay cefeidas en Andrómeda Entonces, ¿cuál es la respuesta? Las cefeidas son más masivas y más grandes, ¿cierto? Es posible que usted vea una cefeida a simple vista En varias cefeidas Usted podría sentarse un día y decir Me voy para un paseo espectacular Me voy de búsqueda de cefeidas, ¿cierto? Me voy para... ¿Qué se dice? Me voy para los llanos de cuidado a buscar cefeidas Y resulta lo que usted va a buscar Claro, ¿y por qué? Porque son estrellas grandes Ahora, ¿por qué una cefeida es una estrella masiva y una estrella grande? Esa sería otra pregunta ¿Por qué las cefeidas son tan grandes? Ah, esa es una pregunta Tipo examen Pregunta tipo examen ¿Por qué una cefeida es grande? No, no jodan, hombre Tengo que buscar en Wikipedia No, usted ya tiene la explicación ¿Por qué una cefeida es grande? ¿Será porque se hincha y se contrae? No, la cefeida es grande porque está en una etapa de su vida Posterior a la fusión del hidrógeno Ya ha pasado por todas estas etapas En donde a punta de traumatismos internos ¿Cierto? Se ha venido inflando Se ha venido inflando Por culpa de la que es cada vez mayor cantidad de energía que se produce en el interior Ojo con esto Las cefeidas no son supergigantes rojas Recuerden que en el diagrama HR Las supergigantes están es por acá Están en la parte mucho más alta Las cefeidas están es en un intermedio Entre la secuencia principal Y la zona en la que están las estrellas gigantes Esta es una etapa intermedia Digamos que es como la última etapa De la vida, digamos, de la estrella En la que ocurren cosas relativamente normales A partir de aquí Pues ya lo que sigue es el desenlace final ¿Qué ocurre después de que la estrella alcanza, digamos, esa etapa de supergigante roja? Después de que el helio se acaba Cuando el helio se le acaba a la estrella Todo lo que le pasó después de que el hidrógeno se acaba Vuelve y se repite Otra vez la estrella El centro de la estrella es de carbón Pero no produce nada Entonces como no produce nada Colapsa Y como colapsa entonces se produce más energía Y entonces esa energía calienta al helio que hay alrededor Y entonces el helio empieza a fusionarse Entonces ya es la pensión Segunda pensión Las estrellas tienen dos pensiones Primera pensión con el hidrógeno Después pensión con el helio Entonces como produce más luz Se vuelve y se infla Entonces resulta que ocurre una especie de déjà vu La estrella tiene un déjà vu Pero esta vez El déjà vu ocurre empezando de un tamaño mayor Entonces ya la estrella Ya no se convierte en una gigante roja Sino una super gigante roja Usted ve a Beteljus Y ya Beteljus está pagando por esta etapa ¿Qué puede uno decir de Beteljus entonces? Como no es una gigante Sino una super gigante Usted ya puede decir Beteljus ya no tiene helio para fusionar A Beteljus ya se le acabó Como mínimo se le acabó el helio En cambio usted ve estrellas gigantes Gigantes rojas Como les decía Arturo por ejemplo Aldebarán Y son estrellas que perfectamente en este momento Podrían estar pasando todavía Por la fase de fusión del helio En estas etapas también finales Ocurren fusiones parecidas Estallidos parecidos a los que mencionaba ahorita Del helio Que otra vez Bombean la envoltura de la estrella Esta es la imagen que les había mencionado ahorita Que fue tomada Creo el año pasado De una estrella Miren esta estrella La estrella está aquí en el centro Y descubrieron utilizando imágenes En microondas Microondas infrarrojo Que alrededor de la estrella Estaba esta estructura que ustedes ven aquí Y miren que tan especial Primero es una estructura en espiral Es una estructura en espiral Y segundo es una estructura por capas Esto que ustedes están viendo aquí Es una super gigante roja A la que en etapa Por estallidos Que por estallidos Ha ido perdiendo su envoltura Ha ido perdiendo lentamente Su envoltura Es porque está rotando Correcto Bueno hay una mezcla Entre el hecho de que Claro la envoltura La imagen cubre un espacio muy grande La estrella en realidad Que está en el centro Y es grande Pero esta estructura puede ser Esta estructura puede ser El tamaño del sistema Digamos mucho más grande Que el sistema solar Esto es una estructura enorme Esto es una estructura gigantesca Estamos hablando de cosas Que ocurren por centenares De miles de años A lo largo de centenares De miles de años Entonces piensen en un boom Hay un boom Y toda la materia sale expulsada Y viaja durante centenares De miles de años Alcanza distancias Digamos que pueden ser enormes Entonces esta es una estructura gigantesca Bueno Échense la bendición Cuando vean esto Porque resulta Que los granos de polvo De los que se creó El sistema solar Nacen ahí Échense la bendición Ahí nacen los granos de polvo Piensen en lo siguiente Es que en que momento Yo paso del plasma A esto tan hermoso ¿Cierto? En que momento uno pasa De átomos ionizados En una estrella Incluso de carbono Creado en el centro de una estrella A materia sólida Como la que hay aquí Entonces resulta que Miren el momento en el que pase Solo puede pasar Uno dice No, eso es muy fácil Usted llega y Escupe gas al medio interestelar Y allá en el gas Los átomos se juntan Y eso Y hacen Y hacen Y deshacen Ajá Aquí En el aire Que hay aquí Para que una molécula De nitrógeno Se encuentre con otra molécula De nitrógeno Pasa Para un microsegundo A pesar de que a usted le parezca Que esto está casi vacío En realidad Los encuentros Los choques Entre las moléculas Son increíblemente frecuentes Les voy a dar por comparación En el gas interestelar Para que una molécula Encuentre otra Se necesita un mes Un mes Entonces hay dos átomos Un átomo de hidrógeno Y un átomo de oxígeno Que están volando por ahí Y se encuentran Pasa un mes Y se encuentran Y resulta que no se gustan Ay, pute Algunos a los que les encanta Esa molécula Bueno Ay, qué rico Un poquito de OH OH disuelto en la sangre En este momento Le pondría un toquecito bacano A la clase Pero bueno Dentro de ocho días Le metemos OH a esta cosa Entonces resulta que Formar moléculas En el medio interestelar Impossible No venga con el No venga con el Cuento aquí Para usted formar moléculas Necesita un lugar denso Un lugar donde haya suficiente materia Véalo ahí Ahí empieza El sistema solar Ahí empieza la vida Ahí empieza todo En la envoltura De esas estrellas ¿Qué ibas a preguntar Alejo? Ah, sí Así, mira Pásale Alejo Esta serie de flashes Y de explosiones Que se van teniendo Las contracciones Contracciones Me gusta Sí, es que van a dar Como el nacimiento De cosas Sí, sí, exacto Se van a dar Hasta que Hasta que lleguemos al hierro Sí Lo pasamos del hidrógeno Helio Berilio Hasta el hierro Y en el hierro Acaba Correcto Sí, listo Eso es una pregunta La otra es Entonces Si el ciclo es Naturalmente ese ¿Por qué todas las estrellas No terminan como Supergigantes rojas Entonces? ¿Por qué no? Porque uno podría pensar Entonces que si Todas van De la secuencia principal Se van saliendo Hacia esa zona Claro Entonces todas deberían Terminar allá Y aún no acaban Y hay supernovas De no sé cuántos tipos Entonces Hay algo distinto Que ocurre en el proceso Excelente Esa pregunta está excelente Y esa pregunta Se resolvió otra vez Con la degeneración En realidad las estrellas No todas alcanzan A fusionar hierro Porque las estrellas Más chiquitas Están degeneradas Desde muy temprano Y al estar degeneradas La presión En un momento dado Llega a ser suficiente Para que la estrella No siga colapsando Después de que Alcanzaba ese tamaño Gigantesco El núcleo está chiquitico Tiene una crisis energética Ya nada produce energía Pero la estrella dice Ah no Pero los electrones La sostienen Deje así Y entonces la estrella En la envoltura Ya se ha desbaratado La estrella empieza Un poco a ser Muy diluida Y el núcleo Se sostiene Solo con los electrones Pero en las estrellas Más pesadas La degeneración De la materia No se alcanza Tan rápido Y entonces En las estrellas Cuando hay crisis energética La única posibilidad Es el colapso Y el colapso Es lo que produce La fusión El sol Nunca va a llegar A fusionar Nunca va a producir hierro El sol No va a producir hierro Lo máximo que llega A producir el sol Es carbono Y oxígeno Y es más El sol en realidad El carbono Y el oxígeno Que produzcan su vida Va a quedar enterrado En su centro No va a pasar Como con estas estrellas Estas estrellas Que dan origen A la vida Que dan origen A las cosas Son estrellas Muy masivas Que logran llegar Hasta ese estado Entonces Ya voy para allá Alejo Pero déjame terminar Esta historia Tan increíble De lo que pasa aquí Resulta que El centro De estas estrellas Está llena de carbón Pero son estrellas Tan grandes Y tan frías Que la estrella Digamos Se llena De corrientes Convectivas De remolinos Por dentro Son remolinos De gas y de plasma Y esos remolinos De gas y de plasma Bajan hasta el centro Y extraen Parte del carbón Que la estrella Ha producido Y lo sacan A la superficie Extraen parte Del carbón Y lo sacan A la superficie Lentamente Estas estrellas Empiezan A cambiar Su composición externa Antes usted veía La estrella Y era puro hidrógeno Y helio Y con el tiempo Usted va viendo La estrella Se va contaminando La parte externa Se va llenando De carbón Algunas Se pueden llenar Incluso de silicio Silicio que está Hiendo producido En el interior Cuando la estrella Empieza a Expandirse El carbón Que queda En esta envoltura Empieza a encontrarse Con otros átomos De carbón Y los átomos De carbón Son muy buenos Ellos con ellos Entonces resulta Que cuando se juntan La empatía Es muy alta Y lo que sucede Es que normalmente Los átomos de carbón Empiezan a pegarse Entre sí Y empiezan a formar Cadenas de átomos De carbón Y ocurre algo Que nunca había ocurrido En la historia De la estrella La estrella Había tenido plasma Había tenido átomos Y algunas hasta Moleculas sencillas Estas estrellas Empiezan a producir Hidrocarburos Entonces la envoltura De esta estrella Empieza a llenar De cadenas de carbón Y alrededor De esas cadenas de carbón Empiezan a aterrizar Otros átomos Empiezan a aterrizar Otros átomos Empiezan a aterrizar Por ejemplo Átomos de oxígeno Átomos de hidrógeno Que después se unen Y forman agua Entonces con el tiempo En la envoltura De estas estrellas Se forman ya Estructuras macroscópicas Recuerden Acuerden pues Polvo eres Y en polvo Te has de convertir El polvo Que formó la tierra Se formó En la envoltura De una estrella No vino de la nada Estas estrellas Son máquinas Creadoras Del polvo Interestelar Hace un año Dictó una conferencia Sobre el agua En el día del agua Y toda la historia Del agua Comienza ahí El agua comienza En la envoltura De estas estrellas Esto no es cualquier cosa Que yo compro Ah no no Porque Muchas gracias muchachos Al final del curso Comprendieron la dinámica Preguntaba Edilberto Que si esas cadenas De carbono No se vuelven diamantes No porque en realidad Esas cadenas de carbono Están todavía en un vacío Después la estrella Cuando muere Bota esas cadenas De carbono Y ese polvo Y ese polvo Termina contaminando El medio interplanetario Y después va a formar Planetario Entonces no Esto no ocurre A altas presiones Esto ocurre En el vacío Alrededor de las estrellas Muchas de esas estrellas Especialmente Las más livianas Después de que Este proceso Continúa Y continúa Por muchos años Los flashes Terminan creando Estas estructuras Que ustedes Conocen muy bien Que han producido Algunas de las imágenes Más espectaculares Del Hubble Se llaman Las nebulosas planetarias ¿Qué es una nebulosa planetaria? Entonces es una estrella Gigante A la que se le ven Los interiores ¿Cierto? Es una estrella gigante A la que se le ven Los interiores Esto en realidad Es una estrella Esta es la estrella Y este punto Que ustedes ven Aquí en el centro Es el núcleo De la estrella Que ha pasado Por todos estos procesos Traumáticos Están en la expansión Típicamente La materia En una nebulosa De estas Puede estar moviéndose Hacia afuera A velocidades impresionantes ¿Cierto? Puede estar moviéndose Perfectamente A mil kilómetros Por segundo Expandiéndose Son supremamente Son pasajeras Una nebulosa De estas Puede durar Apenas diez mil años O sea Muchas de las nebulosas Planetarias Que nosotros vemos Hoy por telescopios En el espacio En realidad No existían Cuando Digamos En el tiempo Por ejemplo De las primeras Civilizaciones De la Tierra Y hoy en día Se deben estar formando Nebulosas planetarias Que van a ver Nuestros Tataratataratataranietos ¿Cierto? Son objetos Relativamente Pequeños Y La totalidad De la nebulosa Contiene más o menos La misma masa Que una estrella Esto es entonces Esta es una estrella Digamos Desmembrada O una estrella Con la barriga Abierta Ahí se le ve El interior De la estrella También es una confusión Y lo escuché en Cosmos En estos días Pensar que la estrella Colapsó Y se convirtió En esto No, la estrella No colapsa La estrella No colapsan El núcleo De las estrellas Colapsa Y en el proceso Todos los fenómenos Que acabo de decir Terminan Desmembrándola O haciéndola O haciéndola Digamos Bueno Porque algunas Si es una estrella Uno entiende Que la estructura Sea así Pero porque tiene Esta estructura ¿Cuál es la razón Por la que tengo Una estructura En forma Se llama De una bacteria Es correcto Parece que las nebulosas Que tienen Esto que hay aquí Se llama una estructura De reloj de arena La materia Sale para abajo Y sale para arriba Pero desde el centro Esta que hay aquí También es reloj de arena Pero visto desde arriba ¿Cierto? Bien Si usted ve esta Desde arriba Se ve así ¿Cierto? Estos relojes de arena Parece que son El resultado De cuando La estrella Se desmiembra En presencia De otra compañera Hay otra estrella Vecina O hay incluso Planetas Y esos planetas Hacen que la materia Que sale en esta dirección Pues o sea absorbida O sufra procesos Digamos Diferentes Entonces en realidad Lo que vemos aquí Es la materia Que logra expandirse Libremente En esta dirección Podría haber una compañera O incluso sistemas planetarios Tal vez Cuando el sol Se convierta En una gigante En una nebulosa planetaria Va a ser una nebulosa planetaria De este tipo Y tal vez Nosotros tengamos La oportunidad De ver la nebulosa planetaria Del sol Cuando estemos viviendo Nuestras Las futuras generaciones En otras En otras estrellas Ah Esto es interesante Las nebulosas planetarias Entonces Contienen La cantidad Más impresionante En el universo De estos Tres elementos químicos Que hemos visto Que se fabrican en ellas Carbono Nitrógeno Y oxígeno O sea Usted Usted Esencialmente Todo lo que usted es Alguna vez Estuvo en una nebulosa planetaria Deje besito Usted es una cosa hermosa hermano Vea una nebulosa planetaria Y vea lo que usted es Ahí es donde uno no entiende Por qué existen las religiones Para qué las religiones Con la astrofísica estelar Tiene uno hermano Es una cosa espectacular Como así Yo Usted alguna vez Estuvo ahí Pero vea Por esta cruz bendita Es que no le estoy diciendo No le estoy cañando aquí Con nada No, no Es que así es Lo hemos descubierto Usted alguna vez Estuvo Lo más increíble Es que esta mitad De su cuerpo Pudo haber estado en una Y esta otra en otra Espectacular O cada uno de sus dedos Cierto Cada uno de sus dedos Pudo haber estado Una nebulosa planetaria Diferente Porque iba a estar en la misma Cierto En realidad usted viene La contaminación De muchas nebulosas planetarias Acumuladas en el tiempo Hágale pues Es que Es que Hoy no se van pues Si no son capaces De contar esta historia Bien contada En diciembre pues Ve pucha Nada de novena En diciembre A partir de ahora Se va a leer La historia de las estrellas Hermano La historia de las estrellas La historia de las estrellas ¡ ait importпол FUCK mi cauce ! hasta que le llegó el turno a Elena Elena dígame pues por qué y cómo se forma la nebulosa planetaria es que otra vez oiga pues no ha dicho nada entonces no hemos escuchado tu dulce voz por qué se forma la nebulosa planetaria Elena a ver la idea es alzar la mano yo sí, esa sí la sé a ver Elena denos su mejor adivinanza yo no estoy preguntando le estoy haciendo un examen sino voy viendo a ver si los intestinos sacan algo denos su mejor adivinanza de por qué se forma la nebulosa planetaria está encendido creo pero no se escucha entonces en realidad eso es lo otro bueno que es lo otro bueno de trabajar dando tiempo para pensar en ojalá, tómalo lo otro bueno de trabajar con los niños es que a los niños les encanta equivocarse eso los pone a hablar y eso hablan las pendeadas más grandes del mundo y todas son genialidades porque en realidad cuando uno se equivoca y esta es mi teoría cuando uno se equivoca cuando uno habla espontáneamente cuando uno habla sin tapujos etcétera salen cosas el cerebro el cerebro por el cerebro pasan cosas increíbles que uno realmente restringe mucho no deja salir y ahí es cuando uno se pierde de darse cuenta que es un genio para ciertas cosas por ejemplo a mí nunca me han puesto a cocinar les confieso ¿cierto? mi mamá me cuidó mi esposa no quiere que yo ensucie la cocina entonces a mí no me han dejado cocinar si a mí no me han dejado ser espontáneos en la cocina tal vez hubiera descubierto que lo mío es la cocina y no la astrofísica ¿cierto? entonces Elena vamos a ver hágale pues despontáneamente ¿por qué se forman las nebulosas planetarias? denos su mejor modelo ¿por qué se forman las nebulosas planetarias? le voy a poner las nebulosas planetarias para inspirarla ¿qué es lo que hace que ese gas llegue ahí? la última etapa de la vida de la estrella correcto ¿y por qué la estrella espele ese gas? ¿qué es lo que hace que ese gas se expanda? la mejor adivinanza todos están esperando de usted la mejor adivinanza todos están esperando que equivoque todos se han equivocado menos usted no entras que no la correcto exacto pero ¿qué fue lo que ¿qué es lo que desbarata la estrella? ¿qué es lo que desbarata la estrella? a ver ayúdenle ¿qué es lo que desbarata la estrella? no pues se le acaba el combustible se le acaba el combustible acabas el combustible se desbarata ¿pero por qué se desbarata al acabar del combustible? eso pero ustedes ojo pues no me dijeron no se quisieron equivocar poco infantiles poco niñas a ver ¿por qué? pues no sé yo digo que las capas exteriores son expulsadas ¿por qué son expulsadas? pues debido a esos flashes que explicabas ahorita eso del helio debido a los flashes nucleares que ocurren en la estrella ¿y por qué ocurren los flashes? porque el helio se consume rápidamente ¿y por qué se consume rápidamente? porque lo consumió lentamente como el hidrógeno por el estado de la materia por el estado de general las estrellas al final de la vida vuelven hoyas a presión fusión nuclear hoyas a presión listo ya lo hemos dicho tres veces en la clase de hoy ¿cierto? entonces ya Elena se va con un trauma hoy pero no se le olvida y cuando le toca cuando le toca en el planetario capacitar exploradores no le va a tocar bueno entonces sí Edgar pero ¿por qué no nebulosas estelares que vienes de la estrella sino ah ya está buena ¿por qué se le llama a esto nebulosas planetarias? si sales de una estrella son pequeñas es realmente histórico cuando los descubrieron los astrónomos que vieron los astrónomos que habían punticos pero habían algunas nebulosas que tenían la apariencia en el telescopio un planeta eran circulantes le llaman nebulosas planetarias porque eran parecidas a planetas eran parecidas a planetas a través del telescopio bueno la historia de las estrellas más masivas es una historia parecida entonces aquí realmente lo que hay que decir vean ocurre esta diferencia y la primera diferencia es la que ahorita señalábamos con la pregunta de Alejo si ustedes se acuerdan de donde arrancó el sol el sol arrancó y de una se degeneró de una la materia el sol se degenera y por eso pum pum empiezan los flashes y por eso empieza a desbaratar pero en una estrella póngale por ejemplo como Spica la estrella va a evolucionar hoy Spica está quemando hidrógeno la estrella va a evolucionar y cuando se le acabe el hidrógeno la materia no va a estar degenerada entonces cuando se le acabe el hidrógeno el gas va a empezar a colapsar porque no hay presión y va a llegar un momento en el que está tan caliente todavía no va a estar degenerado y pum se va a encender el helio pero como no está degenerado va a empezar el helio se va a consumir de forma tranquila rara 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 listo se acaba el helio listo entonces el carbono colapsa y todavía no está degenerado se enciende el carbono entonces lo que pasa esencialmente con las estrellas masivas es que no alcanzan el estado de degeneración que es esta frontera que hay aquí durante todo ese proceso y entonces empiezan a ocurrir de forma sucesiva como nos cuentan la mayoría de las historias los procesos de fusión nuclear por ejemplo entonces en el sol no se va a fusionar el carbono ¿por qué? porque en estado degenerado ya hay suficiente presión ya no hay necesidad de más fusión para mantener la estrella ya la degeneración sostiene la estrella pero en espica no cuando se acabe el helio eso va a colapsar y pum se va a encender el carbón miren lo que produce carbón magnesio recuerdan del magnesio ¿dónde es que está el magnesio? ¿con dónde? el magnesio ¿dónde está el magnesio? en la leche de magnesio adiós de puta a todos los que sufrimos de puta en la leche de magnesio en las rocas además el magnesio es fundamental en la vida pero las rocas las rocas volcánicas que tienen mucho magnesio el interior de la tierra está hecho de magnesio ¿cómo? sí, sí, sí entonces las paredes celulares ¿verdad? transportadores celulares o sea son las que pasan a través de la pared celular o sea todos los virus que entran a las células y que nos enferman son gracias al magnesio ¿cierto? todo eso digamos gracias a este elemento el magnesio después va a producir otras cosas miren estas cadenas las cadenas de reacciones nucleares con el carbono se van volviendo más complicadas el sodio ¿qué es lo que contiene sodio? a ver el banano es potasio la que pena la sal toda la sal de mesa se formó en una estrella del tamaño de espica está tomando ahí espica hermano ¿cierto? magnesio el neón de la 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 ¿cierto? es producido ya en una cadena de reacciones nucleares que se dan en el interior de estas estrellas masivas estas son las estrellas que desarrollan esta estructura espectacular en capas este objeto que ustedes ven aquí tiene más o menos puede tener perfectamente el tamaño de un planeta un planeta grande este es el centro de la estrella esta no es la estrella dicen que es una estrella de capas de cebolla pero en realidad lo único que es en capas de cebolla es el centro la estrella es del tamaño de la órbita de Saturno y en el centro hay un granito una harinita una pendejadita de nada que tiene forma de capa de estrella de capa de cebolla en donde cada capa es un elemento de la serie empezando con el externo que es el hidrógeno y bajando helio carbono oxígeno silicio y al final la basura la basura máxima que es la basura del hierro que ya no se puede fusionar para absolutamente nada para absolutamente nada la muerte de estas estrellas es violenta el sol ojo con esto nunca el sol va a estallar el sol nunca va a convertirse en una supernova no va a haber un fenómeno violento corra sálvese quien pueda no señor la muerte del sol en realidad va a ser una muerte tranquila o sea mientras el sol se va convirtiendo en gigante roja esto se va a volver a que un hervidero ni el hijo el diablo pero por la luz pero cuando el sol se convierta en una nebulosa planetaria en realidad esto se va a convirtir en el libro de cosmos está muy bonito la pintura de como la tierra va a pasar de ser un desierto cuando el sol se convierte en una gigante roja y después va a volver va a ser un lugar un desierto pero helado ¿por qué? porque cuando ya la nebulo el sol pierde su envoltura en los flashes del helio usted va a empezar a ver el interior del sol que es cada vez más chiquitico y cada vez más tenue hasta que al final usted va a ver el centro del sol que es lo que conocemos hoy en día como una nana blanca pero en estas estrellas la cosa se vuelve violenta en estas estrellas miren lo que pasa en estas estrellas en estas estrellas si ustedes se acuerdan bueno la materia se ha concentrado se ha concentrado se ha concentrado al punto en el que todas las velocidades posibles de los electrones en el gas todas son ocupadas todas todas entonces tiene un auditorio y está lleno desde la velocidad 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 caracol hasta cuál es la máxima velocidad la velocidad de la luz entonces en estas estrellas ocurre una cosa muy curiosa y es que hay un momento dado en el que hay tanta materia tanta materia ahí degenerada que alcanza la máxima velocidad posible y cuando la materia alcanza la máxima velocidad posible ya de ahí no se puede pasar y entonces la materia degenerada pasa a otro estado completamente diferente al momento en el que se pasa de la situación de materia degenerada a un estado diferente lo está separado por una cosa que se conoce como el límite de Chandra Sekar es muy famoso en astronomía y que está alrededor de una vez y media la masa del sol cuando una estrella cuando el núcleo acuerden pues el núcleo de una estrella tiene más de una vez y media la masa del sol ya no hay degeneración o sea que las cosas que habíamos hablado hasta ahora de la degeneración no funcionan y si la degeneración no funciona entonces ya no hay fusión porque el hierro ya no se puede fusionar por lo que habíamos visto antes ya los electrones no son capaces de sostener porque la generación desapareció lo que sucede con el núcleo de estas estrellas es que colapsa violentamente y no hay tutía que lo pare y lo que sucede en el colapso es que empieza a ocurrir una sodomización de los electrones o de los alrededor de los protones de los protones de manera violenta resulta que este proceso empieza a darse en un fenómeno que se conoce como la neutronización la estrella que estaba hecha de digamos algunos de protones que contienen núcleos con protones empieza lentamente a convertirse en un en una sustancia hecha principalmente de neutrones la formación de neutrones en el centro de la estrella viene acompañada de la producción de neutrinos de los que vamos a hablar acuérdense este jueves a las 4 de la tarde en la en la biblioteca pública piloto y como resultado cuando una estrella pasa por este proceso en el cual ya hay tantos electrones concentrados que ya alcanzan la velocidad de la luz y que eso se colapsa que este fenómeno queda aquí viene acompañado de una emisión violenta de neutrinos esto que ustedes ven aquí son neutrinos reales que fueron detectados en los años 80 en enero de 1987 fueron detectados estos neutrinos en esos detectores que les mostré la otra vez de neutrinos esto que ustedes ven aquí se llama un evento de neutronización y solamente los detectores de neutrinos lo pueden ver es completamente usted no ve absolutamente nada en el cielo usted está viendo una estrella de repente y usted dice estrella normal una super gigante roja muy bonita y cuando lo llaman de la central de neutrinos huevona acabamos de detectar un evento de neutronización en esa estrella y usted dice pero yo no estoy viendo nada huevona que está todo bien claro la razón es muy sencilla lo que usted está viendo es esa envoltura gigantesca del tamaño de la órbita de Saturno el evento de neutronización ocurrió fue en el núcleo en el centro de la estrella ahora ¿por qué lo puede ver y no se ve nada en la envoltura? ¿por qué los neutrinos como vamos a ver escapan sin problemas? se van sin problemas del centro de la estrella los neutrinos traspasan la estrella pero son muy interesantes porque los neutrinos son los sapos que le dicen a todos los seres inteligentes que hay afuera que esa huevona va a explotar era de una manera porque empezó empezó el debacle una vez la señal de neutrino sale pasan más o menos punto dos segundos para que la estrella explote entonces se tiene punto dos segundos para correr ¿cierto? punto dos segundos ¡no, coño de mierda! no, mentiras que no pasan punto dos segundos y la estrella explota pero explota el núcleo explota el núcleo se demora por ahí unas seis horas o tres días para que la explosión que ocurre en el centro alcance a emerger a la superficie y se vea ya el despliegue espectacular entonces el evento de explosivo empieza con una señal de neutrinos terminemos con este pues voy a ver ¿qué efecto tiene en la estrella el efecto de que se escapen los neutrinos producidos por la neutronización? esta es una pregunta ya capciosa esta es difícil ¿qué creen que le pasa a la estrella si los neutrinos escapan libremente y no hay nada que hacer? a ver ¿qué se... así la gente está Gracias. Gracias. ¿Qué efecto podrá tener sobre la estrella que la estrella súbitamente emita un chorro de neutrinos ni el hipoputa? Su mejor adivinanza, Edgar. Usted tiene cara de ser de los que equivoca. No tiene ningún efecto. No aleje nada porque los neutrinos pasan transparentemente a través de la estrella. ¿O sí? ¿Qué otro efecto podrá tener? ¿Qué llevan los neutrinos consigo? La energía. ¿Alguien dijo energía? La energía. Puta, esto es un desastre absoluto. La estrella está caliente en el interior. Lo poquito que sostiene la estrella es el calor tan hijo, el diablo que hay en el centro. Y de repente le da por emitir unas partículas que se van sin problemas. Porque ya emite calor, emite radiación, etc. Pero emite unas partículas que se van tranquilamente de la estrella. Este era el tipo que rebosaba la cuarta. La emisión de los neutrinos saca calor del interior de la estrella y la deja aún más fría de lo que necesitaba para sostenerse. Aquí ya vamos a terminar. Termina con dos eventos entonces desastrosos. La neutronización. Y hay otra. Resulta que en estas estrellas ocurre una cosa increíble y es que las hipoputas estrellas se pasan 100 millones de años haciendo hierro. Y ya cuando llegan a este punto la temperatura es tan alta que la luz empieza a revertir el proceso. El hierro y el silicio empiezan a desintegrarse para formar helio e hidrógeno. Y eso crea otro desastre. Porque la luz, la poca energía que hay entonces dentro de la estrella, por un lado, se va en la forma de neutrinos. Y por otro lado, se va en convertir a los átomos de hierro y de silicio en helio y en hidrógeno. Al final, al final, al final, digamos, toda esta estrella, toda esta materia queda convertida en un amasijo de neutrones que conocemos precisamente como una estrella que más adelante va a formar entonces una estrella de neutrones. El desenlace entonces de este proceso es una explosión violenta que conocemos como una supernova. Una supernova. La explosión esencialmente ocurre por ese colapso violento que se deja venir sin, digamos, ningún freno. Hay una concentración inmensa de energía y esa concentración inmensa de energía finalmente conduce a la expulsión de la envoltura de la estrella. El último proceso nuclear que hay allá creó todas las sustancias que a ustedes les encanta y que a ustedes consumen cuando van al éxito. Porque uno normalmente, bueno, mentiras que no, uno va al éxito a qué, a comprar qué. Bueno, digo a éxito, estoy refiriéndome a una cadena comercial cualquiera, ¿cierto? Uno va al éxito y compra comida que está hecha de carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, fósforo, azufre, que fueron fabricados normalmente en las estrellas, incluso de baja masa. Pero en realidad a uno le gusta también comprar memorias USB, uno va a comprar celulares, televisores, uno va a comprar cosas que están hechas de materia interesante. Resulta que la mayor parte de la materia interesante del universo, incluyendo la que hacen los celulares, las joyas, etcétera, en realidad se forma durante las supernovas en un proceso que se conoce como captura de neutrones. Cuando la estrella explota, emite una cantidad de neutrones violentísima que es absorbida. Miren, por ejemplo, aquí hay una cadena en donde se coge cadmio y absorbe un neutrón, forma otro isotopo de cadmio, otro neutrón, otro isotopo de cadmio, otro neutrón, otro isotopo de cadmio. Y con el tiempo el núcleo se va inflando de neutrones, hasta que llega un punto en que se vuelve inestable y se descompone para formar un núcleo de indio. Y en el proceso entonces usted arrancó con cadmio y terminó en indio. Y usted arranca en el centro de la estrella con níquel y le empieza a pegar neutrones, 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 forma un superníquel lleno de neutrones que se desintegra y forma oro. Y después coge oro y le pega, le pega, le pega, le pega, y el núcleo de oro se desintegra y forma europio. ¿Cierto? O forma uno de esos núcleos neodimio, de las cosas que hay en los celulares. Praseodimio. Saque su celular, pura materia neutro, pura materia de supernova, hermano. Es pura supernova ahí en la mano, pero ya fría, porque si no usted, puta, hermano. Pero esto estuvo en el centro de una supernova. Todas las supernovas que han habido en el universo crearon esta cosa. Ahora, como las supernovas están hechas con estrellas más pesadas, pues obviamente son menos abundantes y por eso no hay tanto praseodimio ni protactino en la Tierra y en el universo. Y este es el último diagrama que vamos a ver, porque es la conclusión de todo este proceso. Y es, si la ven, la tabla periódica dibujada de tal manera que cada casilla sea proporcional a la abundancia natural del elemento químico. Y aquí pueden ver entonces ustedes cuál es la abundancia. Esto que hay aquí es obra y gracia de las estrellas. Hasta aquí es obra y gracia de la fusión nuclear y todo lo que hay aquí para allá es obra y gracia de las supernovas y la captura de neutrones. Tomen nota bien del mental de esa tabla y desen cuenta de cuáles son los elementos químicos más abundantes. Ustedes saben de qué está hecha la vida en la Tierra, ¿cierto? La vida en la Tierra está hecha de chomps, ¿cierto? Chomps, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Estamos hechos de los elementos químicos más abundantes. La vida en la Tierra no es entonces una rareza, era inevitable, era inevitable. Y si estos elementos químicos abundan en el universo, no es de extrañarnos que hayan cadenas de ADN o de RNA en otros lugares del universo. Este mismo diagrama respondía a esta pregunta. ¿Por qué el agua es una de las moléculas más abundantes del universo? Ya no la van a responder ustedes, la van a responder juntos, vean. El hidrógeno y el oxígeno son los dos elementos más abundantes de la tabla periódica. Decir que hay agua en un lugar del universo, para alguien que sepa de nucleosíntesis estelar, es decir, una pendejada. Para alguien que no sepa, inmediatamente genera una noticia en el colombiano, ¿cierto? Descubren agua en la nebulosa. Entonces alguien que pagó por el diploma dice, contame una de vaqueros, ¿cierto? Otros dicen, no, jueputa, si hay agua en la piscina, si hay piscinas, hay gente bañándose, ¿cierto? No, el agua es absolutamente, digamos, está presente en todos los rincones del universo. ¿Qué queda de este proceso? La conferencia inaugural. Entonces miren que cerramos, volvemos al principio, la serpiente se come su cabeza, porque entonces, de la muerte de las estrellas, entonces quedan los cadáveres exquisitos de los que ya hablé y no les voy a volver a hablar tampoco. Bueno, muy bien. Con eso entonces, cerramos. Gracias, gracias muchachos. No, tareas, todas las tareas en cinco, buen aplauso. Todavía tienen que entregarme una tarea y todavía que deberían... Entonces, ¿qué? ¿Hacemos otra tarea? Tienen que estudiar para el examen. Ah, tienen que estudiar para el examen. Recuerden que el examen es dentro de ocho días, son 150 preguntas sobre... Es que no. Recuerden que el examen es durito, tenemos examen y solución del examen, cerramos en todo el curso dentro de ocho días. Gracias.